Yautam está de fiesta ¡Lo celebramos con alegría! Sábado 17 de junio En el local brillante de Yautam, Ejega El grupo más grande y representativo de la música tropical latina ¡Lanta y rupiere! ¡Nocca me ha faltado! ¡El Grupo Internacional Alegría! Soy solterito, sin compromiso ¡Alegría! ¡Sí! ¡El Grupo Internacional Alegría de Mabel! Enamorada estoy de una linda mujer Con sus éxitos de ayer, hoy y siempre Junto a ellos, el flaquito maravilloso Un áltima, un áltima que uno me quiere ¡Elmer! ¡Elmer de la Cruz! ¡Ah, sí! La más talentosa y carismática Me da miedo a querer ver, tengo miedo a ser tarde Karina Luján Y la orquesta Los hermanos Luján Selecta ¡Qué bacán! ¡Confirmado! Este será el espectáculo más grande del año Saludo de última tecnología Luces de concierto Impresionante escenario Regalos y muchas sorpresas Entradas a precios populares Caralpiza, eventos Mori Valverde Y promotora Solum Desde las seis de la tarde ¡Nos esperamos!